Hoy hemos presentado en la empresa pública Sadeco la memoria de nuestra empresa en el año 2017. Ha sido una memoria por donde hemos registrado los números globales de la empresa desde el punto de vista del personal, desde el punto de vista de las inversiones, desde el punto de vista de todo el trabajo que ha desarrollado la empresa el año pasado. Para nosotros y para nosotras el año pasado fue el año de consolidación de la empresa desde el punto de vista de lo público. Hemos recapitalizado la empresa desde el punto de vista humano, hemos hecho muchísimas contrataciones que vienen directamente de la bolsa de empleo o trabajadores y trabajadoras fijas en la empresa que son 23 y muchísimos programas de trabajo conjunto con la Junta de Andalucía que han hecho que haya muchísimos nuevos contratos en la empresa. A la misma vez también hemos explicado los más de 3 millones y medio de inversión, inversión pública que supone una importante recapitalización de la empresa desde el punto de vista material, nuevos contenedores, nueva maquinaria y inversiones que se han desarrollado en todas las instalaciones de nuestra empresa. A la misma vez también hemos puesto en valor el nuevo trabajo que se ha hecho en el centro de control animal donde se ha mejorado muchísimo la gestión, la eficacia y la eficiencia y también por ejemplo desde el punto de vista del área educativa donde además de haber inversiones muy importantes se han hecho muchos programas educativos con colegios, con la participación ciudadana, la federación de vecinos y muchísimos colectivos con los que estamos trabajando todos los días. También hemos puesto en valor el trabajo que se está haciendo de proyectos europeos. Sadeco no solo se ha convertido en un referente nacional sino que a la misma vez es un referente internacional con proyectos europeos de trabajo que se está haciendo en muchas ciudades del continente desde el punto de vista de la gestión de los residuos y el tratamiento posterior o la gestión de los cascos históricos patrimonio de la humanidad. Por lo tanto hoy podemos decir que el 2017 como decía ha sido el año de consolidación de la empresa, de recapitalización desde el punto de vista humano y desde el punto de vista material con importantes inversiones y con una solidez y con una finanza que hoy podemos decir que tenemos una de las mejores empresas tanto en lo público como en lo privado de recogida de residuos y gestión posterior y todo lo que tiene que ver con tener una ciudad en las mejores condiciones posibles. Esto es gracias a los trabajadores y a las trabajadoras de la empresa. Evidentemente es una demostración clara y contundente que desde lo público se pueden hacer las cosas bien, muchísimo más eficaces, muchísimo más, desde el punto de vista económicamente más rentable para la ciudadanía y yo creo que Sadeco hoy es un ejemplo nacional e internacional de cómo hacer bien las cosas.